...y lo vamos a escuchar de inmediato. La primera pregunta es, ¿renunció o no la selección chilena? Muy atrasado, sí, chiquillo. ¿A qué se va a tomar la decisión o algo? ¿Meditaste un poco? ¿Decisión de qué, amigo? ¿De si... de terminar la selección? Pues si yo nunca he dicho que no voy a ir más. Eso está claro. ¿Sigue la selección chilena? Se lo acabo de responder a mí. ¿Pero sigue siendo el capitán? Pero si lo dice el técnico y lo dicen los compañeros. ¿Puedes hablar con el público de casualidad? ¿Importante?